¡No parejo! ¡No parejo! ¡No parejo! ¡No parejo! ¡No parejo! ¡No parejo! ¡Preparado! ¡El primero que tiene un chiquipunto! ¡Preparado! ¡Vito! ¡Viva! ¡Bravo! 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 ¡Gol buses pendiente! ¡Golінse desde el consciously его escuchando! ¡No parejo! ¡Para de un segundo salario! ¡Neen! ¡Me lo es todo! ¡Neen! ¡Para de un segundo salario! ¡Bueno! ¡Miступas! ¡No parejos ¡Masi se siente hazard 닦de! ¡No parejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!